Y ya en clave nacional, si me permite, presidente, sobre Cataluña, ¿le parece que las declaraciones de Aragonés sobre el referéndum supone una vuelta al pasado? Gracias. Y al primer ministro, ¿cree que las mujeres de Catar pueden aspirar? Ah, y sobre Cataluña, pues estamos en campaña electoral o en pre-campaña electoral. No creo que, no sé por qué es una noticia lo que pide en este caso Esquerra Republicana. Y tampoco será noticia la posición del Gobierno de España y, en mi caso concreto, como secretario general del Partido Socialista. Pero bueno, hacer ahora bandera de las bondades del primer secretario del PSC de Salvadorilla, aquí pues me parece un poco excesivo. Pero si hay alguien que puede unir y servir ahora mismo a la sociedad catalana, creo que tiene un nombre y un apellido.